vuelven las peleas magallón versus viviana injusticia para hombres traición y caos en hexatlón hola stars amigos buenas tardes como están como se encuentran en el día de suerte teniendo un muy buen sábado 6 de enero del 2024 aquí es día de reyes magos y en que los niños reciben sus regalos yo soy Rob, soy Maldizante Beto al cual puede escuchar pues obviamente al principio del vídeo tenemos que hablar de todo esto así que puedes a darle con información sea lo más importante todo esto que les menciono pues precisamente de pues lo que vamos a estar teniendo no el día de mañana por un lado vuelven pues obviamente las peleas y esto en el sentido de lo que estamos teniendo por un lado Wilmarie versus Yamilet no ya tenía rato que no teníamos este conflicto yo creo como una semana al menos pero pues es algo que vamos a estar teniendo de nuevo mucha gente se dice bueno yo ya no quiero ver nada de eso porque ya se acerca la recta final y pues no es como que de buen gusto estar teniendo ese tipo de pues que será ese tipo de encontronazos no porque al final del día no quieren nada o sea al final del día pues ni se pelea no pasa nada la producción no las castiga entonces pues mucha gente dice pues no tiene chiste no es como en la casa de los famosos que se agarran y ya o sea se muestra la pelea completa sin la casa de los famosos cuando se agarra a Daniela Navarro con esta Ivonne Montero pues ya me tú que te pasa nada pues y la tuya por cual y entonces entonces se mostraba toda la pelea y pues ya acababan luego se pedían disculpas o sea era otra dinámica distinta le falta exatlon eso también por otro lado pues lo de Magallón y Viviana que mañana Magallón va a estar mandando a Viviana yo creo por porcentaje de rendimiento le va a estar mandando a eliminación entonces se supone que esta Viviana elimina a Yamilet eso es algo muy triste porque porque esta temporada no se dio mucho o sea como dos tres ocasiones vimos que el mismo color sol entre el mismo color se eliminaba no es algo que no vimos mucho esta temporada a diferencia de otras temporadas yo me acuerdo por ejemplo de Rafa Suriano que eliminó a como dos tres azules entonces pues si es muy distinta pues obviamente la situación que estamos viviendo con esta temporada y pues finalmente todo esto de los hombres que el mismo cristian b llegó a comentar pues en redes sociales que pues se hace injusta la situación de de que los hombres estén siendo eliminados de manera sorpresiva bueno entre comillas el día martes o sea el día martes salió Nate fue una eliminación sorpresa o sea no no creo que los participantes hayan conocido que ese día iba a haber eliminación entonces puede que no haya dormido bien o no estaba mentalizado no estaban descansados entonces los agarraron en curva entonces las de las mujeres las mantienen en triple sentencia y la de los hombres pues lo mantienen en esta eliminación sorpresa nazi por porcentaje de rendimiento y ahora le demandan a los cuatro dos y dos no a uno y uno de cada equipo los que están hasta abajo pues obviamente mucha gente se está quejando en redes sociales que hay injusticia para los hombres entonces tenemos que hacer las encuestas en la comunidad mis amigos merece castigo wilmarilla milet magallón hizo bien o hizo mal en mandar a viviana es lo yo creo lo más importante y puesto eso de las injusticias para hombres actualizamos encuestas nos vemos en los comentarios pues amigos nos vemos a rato también con más información me despido cuídense mucho bye bye y